Azúcar, flores y muchos colores. La sustancia es... Hola Glamers, ¿qué hacen? Que se cuentan bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno Glamers, muchísimas gracias a todos ustedes por animarse a darle play a mi video, a todas las personas que son nuevas por aquí. Los invito para que porfa me apoyen suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones y si les gusta el videíto, me regalen un like. Bueno, el día de hoy, como pueden ver, me hice un maquillaje inspirado. Bueno Glamers, el día de hoy me hice este maquillaje, que es un maquillaje inspirado en las chicas superpoderosas, pero en especial a Boom Boy. Es una miequita que a mí desde chiquita me gustaba, entonces por eso me quise inspirar en ella. Entonces, sin más bla bla bla, empecemos el video. Bueno chicas, lo primero que haré es tomar una brochita suelta, un poquito pequeña, y voy a realizar el primer corte. Para realizar el primer corte, estaré utilizando un tono cafecito. En este caso utilizaré este. Listo Glamers. Y después de realizar nuestro corte, estaré tomando un tono para difuminar un poco el corte que hicimos, o sea, para que nos quede en forma de transición. Para ese caso estaré utilizando este tono. Y para aplicarlo estaré utilizando una brochita suelta, un poco más grande. Listo chicas. ¡Vamos chicas! Y después de que ya tengamos nuestro tono de transición aplicado, voy a empezar a hacer mi corte con el cut crease abierto. Entonces, para eso solamente utilizaré mi corrector de siempre y formaré mi cut crease. Para hacer el cut crease, les recomiendo que utilicen esta brochita, que es una brochita lengua de gato o una brochita plana. Con esto se les facilitará muchísimo hacer el corte. Bueno, Glamers, y aquí ya tengo realizado mi cut crease, entonces ahora sí me voy a aplicar el tono que va a dar como todo el burn al maquillaje. En este caso estaré utilizando este tono de acá, que es un naranjita súper lindo. Bueno, chicas, y ahora lo que voy a hacer es un corte diagonal. O sea, voy a hacer como en forma de una línea de gato, pero con sombra del mismo color que aplicamos para realizar el corte, o sea, el color cafecito. Y estaré utilizando una brochita de corte diagonal, pero que también es suelta. Listo, Glamers. Y después de que ya haya aplicado mis tonos en el cut crease, voy a estar aplicándome este delineador, que es como un glitter, sobre toda la línea que divide como por... Bueno, chicas, y después de que ya hayamos terminado de aplicar nuestro delineador con glitter, lo que voy a hacer es aplicar un delineado de color negro, pero sencillo, no le voy a hacer esta vez colita de gato ni nada, porque pues ya tenemos este corte que nos da como el efecto de colita de gato. Bueno, chicas, y en este caso ya me apliqué mi pestañita, mis arañitas, entonces así que haría con las pestañas. Y para la parte de abajo me voy a aplicar un tono, bueno, en realidad dos tonos, el primer tono va a ser un moradito, que ya se los va a mostrar, y abajo lo estaré difuminando con el mismo tono con el que rellenamos o con el que aplicamos en el cut crease, o sea, el naranjita. Listo, chicas, así quedaría nuestra parte de abajo ya realizada. Y lo siguiente que haré será aplicar en las pestañas de abajo como un poco de primer o pestañina para que resalte la mirada como un poquito más. Bueno, chicas, así para finalizar nuestro ojo, estaré aplicando en toda la parte alta, o sea, en el huesito que queda debajo de la ceja, estaré aplicando mi iluminador. Esto nos ayudará para iluminar un poco más como la mirada y que queden los ojos un poco más expresivos. Bueno, chicas, así quedaría nuestro ojo. Ahora sí me voy a realizar el otro ojito para terminar nuestro maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas y así nos quedaría nuestro maquillaje Pero para ponerle como un toque más artístico Me estaré aplicando estas gemitas Que en realidad esta es la última tendencia en los maquillajes La verdad hace que el maquillaje se va súper lindo Entonces ya les muestro Bueno Glamrs, muchísimas gracias Por llegar hasta el final No se les olvide irse sin antes Suscribirse a mi canal Activar la campanita de notificación Y darme like si te gustó Nos vemos en un próximo videito Bye